La ausencia de Miguel Laiún para la Copa Oro llamó la atención. El defensa no fue considerado con la selección mexicana y es él quien revela la razón, tenía un tumor maligno. Con un video publicado en su cuenta de Twitter y con ayuda de Rayados reveló que tras hacerse un chequeo general le detectaron a tiempo un tumor cancerígeno que pudo ser removido gracias a una cirugía.